hola buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con Starry Wario por donde habíamos dejado y pues vamos a dejar el grano de café de aquí, bueno espérate lo voy a tirar porque es para que lo quiero voy a dejar ese y este lo vendo, se acaba la música porque le hemos dado pausa no te preocupes yo me encargo que divertido, si te divierte matar moscas pues allá tú a mí no parece que sea una faena que me da mucha ilusión, también te digo, pero bueno a ver he encontrado esto por ahí en un cajón muchas gracias a tomar por culo a ver rocinate, let's go, vámonos vamos a hacer esto de iridio y esto lo guardamos ya ahora vámonos a la isla nueva vamos a ir primero a ver si tenemos los diamantes hechos y a ver si tenemos esto las frutas milenarias, esto con que esté cinco días más me va a estar los animales si mira aquí tenemos unas cuantas mira estas ya están creciendo con lo cual a estas ya les queda un mes o sea menos de un mes porque esto ya está bastante arriba tengo bastantes para dar y regalar vamos a esperar vamos a esperar a que esté lo demás mira aquí tengo los diamantes y aquí seguramente hay algo que tengamos ya ahí está podemos hacer las frutas estas y ya está y esto lo guardamos aquí todo esto para vender no me gusta pasar por ahí pero es que como era antes mi atajo lo que pasa es que como tuvimos que dejar un poco para allá para dejarlo simétrico pues vaya puta mierda vale vamos a la playa y vamos a la zona nueva a ver que es no sé por lo menos para verla a ver que misión pillamos pescamos un poco para hacerlo más bonito recoge 20 trozos de basura lo bueno es que con la basura esa lo que hemos dicho la misión esa bueno hola le dimos un regalo os acordáis pues seguimos su historia eres sergio no si eso lo dicen por ahí estoy disfrutando del tiempo sergio me alegro que yo también este era el hijo de si no buen intento hombre tampoco está muy difícil no hay mucha gente en esta lo igual vale vale espera y verás vale confío en ti gracias Sergio recordaré seguro que sí bueno bueno kau t tu 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 mira esto cuenta pues ya está las misiones semanales te la vamos a hacer fácilmente necesitamos una langosta ¿para quién? ¿era? ¿agus? pero te vamos a llevársela antes de ir a la isla ahora a las 12 tío ¿en serio tío? ¿te vas a...? mira me voy ya y luego a la vuelta hola encima que le reparas el barco le has reparado el barco encima tienes que pagar tú es que... ay dios mío de verdad ¿por qué esta gente es tan rata? a lo mejor es porque tú no sabes conducir el barco navegar manejar hay un dinosaurio hay un dinosaurio ¿y el diablo? ¿puedo hacer algo con esto? ¿este señor? ¿este señor? pasaje nuevo ¿Y estas tortugas? Me bloquean el paso Vamos a ver qué hay por aquí Estos son helechos, ¿no? Sí, helechos ¡Nuez de oro! Aquí hay un contador Ahora se ha sido nuez de oro ¿Para qué es esto? No se sabe para qué es ¿Esto es una casa? No sé ni qué es esto Esto sí que es una casa Ah, es la casa del chaval este Nuez ¿Le das a nuez? Le tienes que dar nueces al pájaro este de mierda Para cosas El chico te mira con ojos curiosos Me alegro ¿Pero me va a dar algo? ¿Quieres dar nueces? ¿O qué? Parece un estrecho vínculo con los loros Me alegro Pero es demasiado tímido para acercarse a ti ahora mismo O vale O sea, tendremos que darle más Sí Tendremos que darle más ¿Y cómo consigues nueces? ¿Te abrirán ahora otro...? ¿La tortuga se habrá pirado? Vamos a ver Ah, qué guayaco de lechos, ¿eh? Mira Ahora puedo conseguir fibra vegetal Es gratis Por aquí Pero esto hace un diario ¿Qué es esto? Rana momificada Mi barco está perdido Estorzado por una tormenta en la de despegado Me encuentro perdido ahora en estas estrellas caustas Mi trupación ha perecido Pero sigo vivo Puede que la dama de fortuna Haya bendecido estos malpados huesos míos O tienen sus propios signos para mi destino De cualquier forma No me queda otra elección Que he buscado la vida aquí Abunda el agua fresca La comida que forrajea Y la tierra fértica a trabajar Ah, será el pavo este Que es el que se queda aquí Uy, ¿y esto? Vamos para allá Uh, que hay un loro Ah, si le das a este Esto se pillará Diez Vale, vale, vale Vamos a ver Ahí, una nuez ¿Para qué es? Para que se poseen los loros Una cabaña Aquí parece que también Hostia ¿Y eso? Eso es un nuevo tipo de mineral Aquí falta gente Esta es la La nueva montaña ¿No? ¿Esto qué es, tío? Como te pees Que los loros te llevan O algo así ¿No? No sé Harás algo ahí Para que se caiga esto Entiendo Para esta la mina, ¿no? ¿Esto qué es? Madre mía O sea, aquí también te ande Vale Vamos a comer una Venguida picante Ya estás Vale Vale, o sea que aquí están Están Eh Todas estas cosas Vale ¿Y aquí qué hay? Murciélago modificado Todo esto ¿Para qué es? ¿Iridio? ¿Aquí? Joder Casi Vale Esto que es Esto se toca Pero no se que esto que es Vena de oro Estos cobre Hostia pues en esta mina Si hay también iridio Está bien ¿no? Se está magmática Pues ahora no tiene Bueno si si que tiene pisos Estamos en piso 2 ahora La cosa es que no se cuantos pisos tendrá esto Pues no es enemigos y todo Pues si que ha hecho cosas el señor este estos meses Coronavirus me imagino que le habrá dado tiempo a hacer cosas aquí Y habrá dicho Mira voy a hacer una expansión de la hostia Que no puedo hacer mucho fuera de casa Esto más que un parche parece una expansión Esto si que lo voy a tener que hacer aquí Mira bomba Ah ¿Esto me rompe? No Lo que voy a hacer es comer Joder, otra golece de estas, tío Dos, tres, cuatro No sé cuántas nueces necesitarás ¿Qué he cogido? Sí, se está haciendo muy tarde ya ¿Tenemos para ir a nuestra casa? Sí Destruyos Uy Bueno, vamos a ver qué hay más por aquí Porque no queda mucho tiempo Piso cuatro Me tengo que ir ya, eh Hostia, pero Caro, ¿cómo sale de aquí? Caro, hostia, espérate ¿Puedo utilizar esto directamente desde aquí? Buah, menos mal Es que tiene que salir Joder, ¿cuántos pisos tiene eso, tío? La mina esa Vamos a ir de buena mañana, eh Lo que pasa es que voy a hacer comida, eh Vamos a coger los huevos y la leche Vamos a hacer tortillas, tío No, 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 no Vamos a ir a por comida. Todo esto, tío. No tendré hambre aquí. 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 Una vantarraya. Todavía aparezca un par de nueces. Parece que está por todas las islas. Los logros cada vez se vuelve locos por ellas. La cosa es que aquí hemos conseguido piedra. Los helechos estos. No sé muy bien para qué los puedo creer. No sé muy bien para qué son. Murciado modificado. Jengibre. Voy a dejar esto por aquí. Voy a llevar esto. No sé muy bien para qué será. Fruta de Tarot. Fruta de Tarot. ¡Gracias! ¿Fragmento? Bueno, fragmento de ceniza. Esto tiene que servir para algo. Vamos a hacer comida. Ah, con esto tengo bastante. Bastante curioso la isla nueva, la verdad. Vale, con esto ya estamos ready. Vamos para la isla y a ver si seguimos. Está guay. Lo de la isla está interesante. Tiene pinta de ser grandullón. Hay minerales extraños también que no hemos visto. Vamos a ir. Vamos. Depositada suena para pegar el ciclo a la plataforma del tren. Vamos para allá. Cagrejos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tres. Basura. ¿Cuánta basura era? 20. Vamos a hacer esto ya. Que es un momento y ya está. Tardaremos una hora más, pero bueno. Ah. Mirad. ¿Aquí? No me puedo creer que me falte una basura No me lo puedo puto creer Bueno Mañana se entregamos y ya está Tengo tiempo, ¿no? O sea, me falta un poco Si, seis días Vale, me cojo una basura ahora Y así mañana nos damos toda la vuelta Vamos directamente para allá y luego vamos para abajo Para no tardar Claro que si tiras el TP es la polla, la verdad ¿Ves? Esto ya me da que cuando sigas lanzando estos serán tres ports para ir de un lado a otro de la isla rápidamente Se están comiendo Luego vamos a seguir por la mina Tengo curiosidad Esto también lo tenemos que hacer Son días, ¿no? ¿Ahora? ¿A alguien aquí ahora? No Vale, vamos para allá Vamos a irte a bajar todo lo máximo posible Sin pararnos mucho ¿Puedo verlo? ¿Y eso qué es, tío? ¿La maquinaria esta que polla haces? ¿Semillas de piña? ¿Semillas de piña? ¿Semillas de piña? ¿Totel de la isla? ¿Y esto? ¿Qué jodas, tío? Sí que hay enemigos, ¿eh? Joder, macho Joder, macho De verdad, ¿eh? ¿Cuántos putos enemigos hay, tío? Madre mía, ¿cuántos pisos puede tener esto? Uh, tercer piso ¿A cuándo habíamos llegado antes? Esto es un botón Esto es un botón ¿Qué es el botón? ¿Qué sitio más raro es este, no? ¿Cuánto tiempo, joder? ¿Hombre, también, yo qué tal, eh? ¿Si quieres quítamelo, eh? No, qué malo Me da un poco igual, eh? Yo que sé, yo dejo los mochos a la gente y ya está, ¿sabes? Tampoco Nunca nadie me la ha liado Y a las personas que os lo he dado siempre soy buena gente, o sea que... No tengo problema ¿Que está guapo el juego o qué? Sí, a mí me está molando Bueno, ya jugamos bastante en su momento Pero ahora el parche este nuevo estamos dándole caña a ver qué tal Y la verdad es que está... No está nada mal No sé cuántos pisos Ah, ¿cinco pisos? Zapatos de bufón carbonizado Cien Ah, vale, para esto es Totem de teletransporte Diente de dragón, madera y jengibre Refresco de jengibre Jengibre y azúcar Vale, 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 vale ¿Y esto para qué es? ¿Para que te dé algo? Atajo de salida Atajo... Atajo de salida Atajo de salida O sea, para irnos ya Claro, porque si no tenemos que seguir, ¿no? Comprendo, Chuseppe Vale, vale, vale Ya comprendo Vale, vale Vale, vale O sea que... Sí, vale, vale Porque tienes que volver para atrás, ¿sí? ¿No o no? Vale, vale Ya entiendo este sitio Está curioso, la verdad Está bastante curioso Entonces la isla esta O sea, más o menos esto es para farmear Conseguir las monedas esas Y lo otro Uy, cuidado ¡Perepe, perepe! Vale Vale, pues ya sé más o menos No sé cómo va esto Uy, ¿eso? ¿Qué es? Ah, ¿qué son? ¿Cojones? Vale Pues nos vamos a ir a la casa Vale Vale, pues nada Pues esto es un poco de farmeo y tal Y abriré parte de la isla Mira, y tenemos aquí un teleport Vale, vale Vale Pues nada, gente Vamos a la casa Un segundo Espérate Vale Vamos a la casa con esto Vale, pues vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Lo que es toda la zona esta Porque parece que hay bastante mierda, ¿eh? Para hacer y demás, ¿eh? Esto está guapo, ¿eh? Me ola Es una mina otra vez de farmeo ¡Ey! Mira Aquí están los bonicos Se ha iluminado ya esto ¡Hostia, la cam! ¡Hostia! La acabo de ver O nada F cam No sé por qué Pasa a veces cuando se rayó bastante el OBS No sé por qué O nada La quito La quito ya La quito ya Me ha tomado por culo Igualmente voy a cortar ya el directo Voy a guardar La camita Mira, me acabo de ver también el WhatsApp de Flowey No pasa nada Me pasó el otro día también con esto Pero ayer estuve nueve horas de directo y no pasó No sé Pero bueno Hemos guardado esto Un segundo Pues nada, guapos y guapas Luego voy a sacar al perro Me voy a duchar Y luego seguiremos en directo jugando a... A esto, ¿cómo se llama? A... A Cyberpunk ¿Vale, gente? ¿Vale? A ver, estamos directito luego Voy a parar una hora Algo así Y a las seis estoy aquí Otra vez Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!